Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os queremos mostrar una de las grandes novedades de iOS 10 que viene del lado de la aplicación de mapas y es que Apple quiere que lo usemos más para el día a día en cuanto a la navegación GPS algo que a nosotros, bueno, la verdad es que no lo usábamos lo más mínimo vamos a entrar en el apartado de ajustes para personalizar todo lo que tiene que ver con los mapas como veis, entramos en ajustes, entramos en mapas y lo primero que tenemos que elegir es si queremos que todas las rutas que cuando las creamos de forma predefinida si no cambiamos absolutamente nada se nos creen para cuando vamos en coche, a pie, en transporte público o en transporte compartido lo más habitual es en coche o a pie o transporte público por lo tanto, bueno, pues si simplemente usamos la aplicación de mapas para utilizar a pie, pues simplemente seleccionaremos esta opción si lo que daremos es en coche, pues en coche lógicamente la ruta, aunque es una obviedad, va a cambiar muchísimo porque a pie, bueno, pues se van a cortar calles que en coche no se podrían acortar porque sean prohibidas además podemos ir al apartado de conducción y navegación que esto es algo que se pone nuevo podemos evitar los peajes, evitar las autopistas si no lo queremos por ejemplo, si tenemos un ciclomotor pues las autopistas no está permitido que circulemos en la navegación podemos poner la brújula si estamos yendo, por ejemplo, por el campo sí que estamos en una gran ciudad y no la conocemos pero sabemos que queremos ir al oeste pues la brújula estaría bien el volumen de la navegación lo podemos poner normal un poco más bajo, sin voz simplemente que nos salga por ejemplo, cuando vamos en el taxi a los taxistas no les salta nunca las notificaciones pues se hace de esta forma o el volumen muy alto si tenemos costumbre de ir en el coche con la música alta pues que el volumen de las notificaciones sea más alto que el volumen de la música pausar audio hablado por ejemplo, cuando estamos escuchando podcast, audiolibros automáticamente los mensajes de navegación van a detener esta música y una vez que se acabe el mensaje de navegación va a continuar nuestra música algo que a nosotros la verdad es que nos gusta nos gusta bastante si vamos en transporte público pues podemos escoger bueno, los vehículos de transporte público que usamos habitualmente pues cercanías, metro, autobús o si vamos en barco aunque es una opción la verdad es que es bastante recóndita las distancias pues también las podemos poner en kilómetros que es algo que ya podíamos poner anteriormente algo que sí que se añade en esta nueva versión de iOS 10 al menos creemos que en iOS 9 no estaba presente es que podemos mostrar el coche aparcado cuando, bueno, pues lo bajemos con como veis con una conexión Bluetooth o CarPlay esté equipado en nuestro coche por lo tanto bueno, pues una cosa que está bastante bien unas opciones que están bastante bien y que nos van a permitir quizás bueno, pues comenzar a usar esta aplicación de mapas o darle un voto de confianza respecto a otras aplicaciones de navegación que para nosotros estaban un poco mejor como es Google Maps y sin duda la aplicación que como veis y si no seguís en el canal la que recomendamos habitualmente es Goace W-A-Z-E que es totalmente gratuita y creemos que, bueno, pues que estas opciones ya las tenían hace muchísimo tiempo aunque es cierto que está mucho más enfocada para ir en coche que para ir a pie para ir a pie sin duda utilizábamos Google Maps por lo tanto opciones nuevas que se integran en mapas si el vídeo os ha gustado os ha resultado útil pulsar un like suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en HablandoDeManzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo